Ministro de Transporte y del Ministro de Salud. Muy contentos por cómo viene saliendo la operación, la operación viene saliendo sin contratiempos, operando plenamente con una gestión de permisos y permanente contacto con el gobierno chino que nos está haciendo muy fluida toda la operatoria. Con un trabajo, vuelvo a resaltar el trabajo de Cancillería y del Consulado allá en Shanghái y de la Embajada Argentina en China que está haciendo un trabajo realmente formidable. Y bueno, trabajando a contraturno, digamos, porque cuando es de día ya, acá es de noche, pero la operación viene saliendo bien. Estos son los primeros dos vuelos. En total tenemos programado 8, hoy sale el tercero, después tenemos otro el 28 y después en mayo tenemos otros 3 más. Y bueno, vamos a tratar de afinar todas las capacidades operativas de la empresa como para poder tener la mayor cantidad de vuelos y poder traer la mayor cantidad de carga posible para los distintos distritos. Estamos coordinando todo a través de Presidencia y del Ministerio de Salud y también trabajando con la Provincia de Buenos Aires. Así que nada, de vuelta mi agradecimiento a todo el personal de Aerolíneas, a los pilotos, a los técnicos aeronáuticos que viajan en el vuelo y despachantes también, y a todo el personal que está haciendo un trabajo formidable para poder tener esta herramienta al servicio del sistema sanitario del país que hoy es una prioridad absoluta para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Para nosotros la verdad que es una satisfacción que nuestra línea de bandera, que tantas veces se cuestiona, se critica, hoy cuando tenemos situaciones extremas imprescindibles es la línea de bandera la que da respuestas. Y para nosotros eso es la verdad que una gran gratificación para quien conduce un Ministerio de Transporte poder contar con una herramienta de esta característica para estas situaciones y poder dar respuesta de la manera que se está dando desde Aerolínea nos llena de orgullo. Y nos llena de orgullo por la conducción de Aerolínea que hace un trabajo extraordinario que ha en pocos días podido armar un esquema de vuelos a un destino no habitual, con toda una logística muy compleja que habla muy bien de toda la dirección ejecutiva de Aerolíneas. Quiero también agradecerle por supuesto a todos los trabajadores de Aerolíneas, de todos los distintos gremios que han hecho un esfuerzo enorme para poder volar. La demostración de ellos fue que el propio Secretario General de los Pilotos, Pablo Viró, fue uno de los comandantes del primer vuelo y así sucesivamente cada uno de los comandantes y de cada uno de los gremios que trabajan hacen posible que hoy Aerolínea esté yendo a China de esta manera, trayendo insumos que son esenciales para el personal de salud. Por supuesto que Ginés será quien se refiere a ello, pero para nosotros es muy importante poder asistir en este momento a todos los argentinos. Es la prioridad que puso el Presidente por sobre cualquier otra cuestión. Y todo el Ministerio de Transporte está abocado para poder brindar desde cada una de sus modalidades, en este caso con Aerolíneas Argentinas, el poder dar respuestas a las necesidades de cada uno de los sectores de la Argentina, pero fundamentalmente y prioritariamente poder dar respuestas en un momento crítico que es salvar vidas y dar respuestas a la salud. Así que desde mi parte solamente agradecer una vez más a todos los trabajadores de todos los sectores del transporte, porque en este caso es los trabajadores de Aerolínea que hacen posible esto, pero también hoy hay un montón de trabajadores ferroviarios, de trabajadores de la Unión de Trambiar Argentina, de la UTA, los colectiveros que están haciendo un gran esfuerzo, camioneros que están permitiendo que se trasladen muchos de estos insumos que vienen a la Argentina a distintos puntos remotos del país, con las dificultades que a veces solemos tener en estos tiempos críticos. Así que a todos los trabajadores que corresponden a nuestro Ministerio, que es muy amplio, muchísimas gracias por el esfuerzo que están haciendo, por seguir luchando día a día para que muchos millones de argentinos puedan pasar esta crisis sanitaria de la mejor manera posible, que tengan respuesta no solamente de la salud, como lo está haciendo el Ministro Ginés y todo su gabinete, sino también desde cada una de las necesidades que tenemos que no siempre son de carácter sanitario, pero por ejemplo alimentaria y que gracias a la logística se está dando, se está cubriendo en todo el país y de la misma manera que se está haciendo grandes esfuerzos para que cada argentino pueda estar en su casa. Así que muchísimas gracias a todos, buenos días. Gracias, Mario. Bueno, buen día a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Nada, nuevamente aquí trabajando desde el principio en este tema. Hoy es un día muy lindo porque, bueno, empieza a concretarse en largas gestiones, difíciles gestiones que han significado llegar a tener insumos esenciales. La línea de insumos esenciales que vienen en este vuelo y las que en realidad básicamente ha incorporado la Nación son dos. Por un lado los elementos de protección para los trabajadores, todos los elementos de bioseguridad que van de los que han venido a este vuelo, en este vuelo han venido barbijo, máscaras, overoles de alta seguridad, hasta la segunda línea también para nosotros muy importante que es la línea de los reactivos para hacer los exámenes. Por un lado los de diagnóstico, PCR, acá vienen muchas columnas para seguir mejorando nuestra capacidad. Y por otro lado lo que se llama para muchos el test rápido, un test que se usa solamente para investigación epidemiológica, no sirve para diagnóstico, lo digo una vez más. Y que en realidad nosotros venimos haciendo el diseño muestral de manera tal que empecemos a hacer a vida cuenta que también empieza a haber circulación viral comunitaria. Entonces vamos a empezar a trabajar en muestras de este tipo sobre población general con diseños muestrales para saber qué grado de circulación tenemos y seguir monitoreando y administrando, como dice el Presidente, toda la pandemia. En ese sentido, también hemos incorporado una línea de la cual este avión es parte. ¿Por qué es parte? Porque hemos tratado de estimular también la producción local de estos insumos. Entonces la industria textil empezó a entregar al Ministerio el viernes pasado y esta semana va a entregar mucho más, por ejemplo, camisolina. Es decir, se está trabajando acá en producir lo que se puede producir acá como consecuencia que es un tipo de tela especial que en realidad no la hay, por ejemplo, para los soberoles de alta seguridad. Esos son parte de lo que compramos ahora. Y hay otro aspecto que son los barbijos, el famoso barbijo quirúrgico, un barbijo con cierta especialización que es necesario usarlo en la circunstancia en que debe usarse. Si bien estos aviones traen barbijos, y hemos comprado muchos, también hemos incentivado la producción local de barbijos. Entonces, en este avión viene una especie de máquina robot de las cinco, no, de las seis, esta es una y vienen cinco más, que hemos estimulado a una industria privada que es proveedora de alta calidad de una gran automotriz internacional, para que empiece a trabajar en fabricar barbijos en nuestro país. Y la estimación es que fabrique entre 1.200.000 y 2.000.000 mensuales. De tal manera, de tratar de una situación dificilísima, como es el acceso a insumos críticos. Ustedes leerán y verán lo que está pasando en el mundo, que realmente tengamos una provisión adecuada, estimulando la capacidad local y, por supuesto, comprando todo lo que podemos comprar y transportándolo gracias a nuestra aerolínea de bandera y a toda la colaboración y complementación que hace todo el gobierno en cada una de sus líneas, fijando claramente la prioridad en la salud de la población argentina. Y ahí quedamos a disposición de ustedes a las preguntas que quieran hacer. Buenos días, Claudio Vanita de la Agencia TELAM. Al Ministro Meoni, un poco quería preguntar si algunos detalles respecto a la logística de este y los otros viajes que están planificados con aerolíneas argentinas. Y al Ministro Ginés, si podría hacer un balance de este primer mes de cuarentena, en qué situación estamos y cómo prevé los próximos días. Sí, la logística creo que el más adecuado para explicarla es Pablo. Pablo Seriana, el presidente de Aerolíneas, que es quien está al frente de la coordinación de los 8 vuelos que se van a hacer en total. Hasta ahora ya se hicieron 2, restan 6 más, pero seguramente después, a partir de los requerimientos que vamos teniendo de distintas provincias del sector privado, seguramente que se irán incorporando más vuelos. Obviamente que eso tendrá que ver con la demanda, pero obviamente y naturalmente la aerolínea va a estar puesta a disposición plenamente para todo este tipo de traslados. De todas maneras, creo que Pablo puede dar más precisión al respecto de cuáles van a ser los próximos 6 vuelos que ya sí están acordados. Sí, no, básicamente lo que les decía, hoy sale el tercero, el 20, después tenemos otro del 28, después tenemos el 4, el 6 y el 9. Y bueno, en total van a ser 8 que vamos a tener programados con tanto de estos 2 que ya salieron. La idea es tener 2 o 3 vuelos por semana, por ahora, esto es, y en la medida en que podamos incorporar más capacidades operativas, tratar de aumentar la frecuencia lo máximo posible. Pero todavía estamos trabajando en eso para ver cuánta oferta podemos poner en el mercado para traer insumos para todas las provincias y después eventualmente para el sector privado también, que también nos está demandando este servicio. Con respecto a la evaluación de este primer mes de cuarentena, es buena, creo que en ese sentido los resultados son claros. Hemos logrado tener una cantidad de casos baja. Esta última semana hemos tenido menos muertes que la semana anterior, dentro de un número de muertes que es uno de los indicadores, pero que también es muy bajo con respecto a países parecidos. Y en este aspecto también hemos llevado a un tiempo más largo la tasa de duplicación de la casuística, con lo cual está hablando de que tenemos controlada la circulación. Y por supuesto estamos ahora entrando en una segunda fase de lo que ha sido el programa del gobierno para tratar la administración de la pandemia, como dijimos del primer día. Claramente hemos regulado con este esfuerzo notable del pueblo argentino la cantidad de casos y eso ha permitido que el sistema de salud los procese sin ningún tipo de inconveniente. Tenemos capacidad ociosa disponible en todo el sistema para atender muchísimo más casos de lo que se están produciendo. Y en ese sentido es parte también de nuestro éxito. Haber actuado como actuamos significó que pese a que estamos, o gracias a que estamos ampliando la capacidad de nuestro recurso institucional para atender los casos graves, claramente hoy tenemos una enorme capacidad ociosa, así tenemos muchísima capacidad. Hoy las clínicas están a un 30, a un 35% de su porcentaje ocupacional. Las terapias intensivas están al 50% de su porcentaje ocupacional. ¿Y qué significa eso? Y significa que tenemos la mitad de la cama vacía por si fuera necesaria. Ojalá que no fuera necesaria, pero claramente lo que estamos haciendo es eso, regulando y administrando la aparición de nuevos casos. En la etapa que entramos, obviamente empieza a parecerse un poco más a la vida normal en algunas actividades, tratando siempre de manejarlo muy cuidadosamente, con una regulación absoluta, compartiendo además la apertura social en parte, con también la apertura económica en parte. Y vamos a mirar, no se puede hacer una generalización del país. Argentina, somos muchos países, hay provincias que tienen muy pocos casos, hay provincias que tienen desde hace días casi no tienen casos, hay dos provincias argentinas que no han tenido casos, y dentro de las provincias también, es distinta la geografía y la casuística. Y eso no es un proceso fácil, estamos trabajando fuertemente con las propias provincias, tratando de hacer, de acuerdo con área geográfica, de acuerdo con situación en ese lugar de la pandemia, cómo se reinicia la actividad. No es un proceso fácil y, por supuesto, si bien obedece a un plan estratégico que estamos trabajando intensamente, en la medida en que no nos vaya bien como hasta ahora, o menos mal que otros países, yo no me gusta decir bien porque a nadie le puede ir bien con una pandemia de esta magnitud. Pero, claramente, hemos tenido un impacto tanto en morbilidad como en mortalidad muchísimo abajo que en otros países. Y ese capital lo tenemos que seguir haciendo en la medida entonces que en alguna de las variables esto empiece a complicarse, vamos a volver a lo que ha sido nuestro éxito. Y con esto quiero agradecer a todos, primero a los argentinos, un enorme esfuerzo solidario. Y también a los trabajadores de salud, a los cuales, en la medida en que le dijimos a la mayoría que no tenían que ir a trabajar, los trabajadores tienen que ir a trabajar y tienen que cumplir sus compromisos como siempre. En ese aspecto estamos intensificando la capacitación. Porque más allá de los elementos de seguridad que estamos buscando, como dije antes, la mayor cantidad y disponibilidad para todos, también es cierto que ha habido falta de procedimientos adecuados muchas veces entre los propios trabajadores. Nosotros estamos acostumbrados en salud a trabajar mucho juntos, a complementar, a hacer pase de sala, a mantener cercanía. Y todo ese tipo de cosas tienen que manejarse de otra manera. Como dijimos, la mayoría de los trabajadores involucrados han sido por transmisión propia, horizontal, o sea, entre ellos, no de enfermo a trabajador. Y ese es un tema que, felizmente, no ha sido demasiado masivo, pero ha existido y existe. Entonces, estamos trabajando mucho, mucho en ver cómo capacitamos de manera tal que esto se minimice, como debe minimizarse todo riesgo inherente a la pandemia. Fabiana Farrucci, buenos días. Caral 7, La TV Pública. Teníamos entendido, Ministro, que en el primer avión los insumos eran donaciones. Según la información, en este envío son adquisiciones. Entonces, queríamos saber si el combo de estos 8 aviones son donaciones, compras, partes de un convenio. Y como segunda pregunta, en este envío sabemos que no llegaron respiradores. ¿Van a llegar en los próximos vuelos? La Nación Argentina no ha comprado respiradores, tiene un stock importantísimo, se están produciendo de una manera notable en la industria local. Aprovecho para felicitar a la industria local por la expansión productiva que está haciendo. Nosotros todas las semanas estamos distribuyendo respiradores, hemos distribuido ya más de 600 desde que empezamos con este mecanismo. No, la industria local ha tenido una actitud muy loable porque han ofrecido pagarle el triple o el cuádruple de lo que nos cobran nosotros esos insumos y felizmente han decidido claramente antes que intervenga el gobierno poner prioridad a las necesidades locales. El gobierno nacional no ha comprado respiradores, pero eso no quiere decir que no haya expresiones provinciales o privadas que lo hayan hecho. Yo en ese sentido no le puedo informar. Con respecto a lo que carga este avión, este avión tiene una carga general comprada por el Ministerio de alrededor de 260 millones de pesos, lo que gastamos en esos insumos. Dentro de eso sí viene una donación, una donación de alrededor de 4.000 kilos, que son los que se llaman test rápidos que dije yo que se iban a usar para hacer los estudios epidemiológicos con respecto a circulación. Eso sí es una donación, es una donación de 170.000 dentro de lo que vamos a tener, que van a ser en total 440.000. Estos 170.000 es una donación de un grupo de la industria farmacéutica local que nosotros cuando nos ofrecieron hacer aporte le dijimos no, no, por favor compren ustedes y hagan todo lo posible para que esa compra se materialice rápido y nosotros nos estamos encargando ahora sí del transporte. Doctor. Ah, sí. ¿Qué tal? Buen día. Guillermo Murphy de A24. Le quería consultar con respecto a la cantidad de reactivos y elementos de testeo que llegaron en este avión, la cantidad precisamente y cómo van a ser repartidos entre las provincias o se va a concentrar solamente en lo que es Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Toda la distribución de elementos se hace por indicadores. La Nación ha hecho muy claro, se lo han explicado los gobernadores, los ministros de Salud y no ha habido ningún tipo de quejas. O sea, cómo se distribuye, por ejemplo, los respiradores son en función, primero, obviamente de población que hay en la localidad, segundo, de estado epidemiológico, pero no es lo mismo una provincia como Catamarca que no tiene caso o Formosa que una que sí tiene. Y en tercer lugar, existencia previa, pública o privada de respiradores. Ese ha sido el criterio de cuál será un indicador que todas las semanas distribuimos de acuerdo con eso o con las variaciones que tenga la epidemiología, por ejemplo, Río Negro y Chaco en algún momento tuvieron picos que obviamente obligaron a que tuviéramos en consideración eso. Eso por un lado. Los reactivos nosotros proveemos a todo el país, o sea, en este momento hay muchísimos laboratorios que están operando con reactivos comprados por la Nación. Estamos hablando de PCR, ¿no? El reactivo diagnóstico. Ese reactivo tenemos stock hoy, hemos comprado acá, hemos comprado elementos que tienen que ver con la utilización de ese reactivo, seguimos comprando. En el sentido, se hace todo lo que sea necesario. Y la otra parte, sí, lo que dije antes, los reactivos para estudios epidemiológicos, sí es la que en este avión viene también una gran cantidad, que son 170.000. ¿Cómo se hacen esos reactivos? Se hacen por muestras. Y las muestras no van a ser iguales porque no es lo mismo ver si hay circulación comunitaria en el AMBA, que la hay, y queremos ver por regiones como es, que, no sé, como le dije antes, en provincias que no tienen. Con lo cual ahí seguramente en este estadio no va a haber. Pero la distribución va a ser de este tipo, según lo que tengamos que ver en cada uno de los lugares. Hola, Ministro, acá. ¿Cómo le va? ¿Buen día? Ah, sí. ¿Cómo está usted? Ah, se sacó la mascarita para que nos podamos reconocer. En realidad me saco la mascarita porque me empaña los anteojos y no lo puedo ver. Sí, yo también, no se preocupe ya. Bueno, Ministro, Norberto Dupeso es mi nombre, de TN y el 3STB. La pregunta es, hay una muy alta estadística de contagio por parte del personal de la salud, que obviamente es el que mayor interacción tiene, pero también es el que más precauciones tiene. Eso por un lado. Y por el otro es cuando pasen estos días y estemos en el punto más alto de las posibilidades de contagio. ¿Qué cree que nos puede llegar a faltar a nosotros como insumos respiradores? Porque en realidad están viniendo en estos 8 vuelos lo suficiente como para poder cubrir las expectativas. Pero, ¿qué nos puede llegar a faltar ante la crisis? ¿Cuál es la falencia nuestra en momentos críticos? Bueno, nosotros estamos tratando de que eso no suceda, claramente. Y si usted se da cuenta, lo que hacemos al regular la demanda es tratar de que la oferta siempre sea suficiente. Los países que no han regulado la demanda, y tiene ejemplos mundiales, no tuvieron ninguna capacidad, por muy extraordinaria que fuera la oferta, por ejemplo, la Ciudad de Nueva York, para poder contenerla. Así que claramente en este sentido, si bien nosotros aumentamos la cantidad de recursos, lo que yo llamo la oferta, si no regulamos bien la demanda, siempre ha pasado que hay un punto crítico. Por eso le digo que esto claramente es lo que va a determinar qué pasa acá. Sin perjuicio que acá lo llevemos al máximo. Con respecto a los trabajadores, vuelvo a decir, obviamente siempre supimos que es un factor crítico, los estamos estimulando con incentivos, en parte hay incentivos económicos que le vamos a pagar al Gobierno Nacional, al recurso público y privado. Estos equipos de protección son para los trabajadores, es inusual que el Gobierno Nacional viste a trabajadores de otras jurisdicciones, porque no es su metier, pero nos hemos puesto claramente tanto en que se fabrique localmente como en comprar todo lo que se puede afuera, entendiendo que es una necesidad que muchas veces las provincias, algunas lo han podido hacer, otras no tanto. Y estamos funcionando coordinadamente y en red. Hoy no tenemos ninguna falta de insumos. Lo que sí tenemos a veces es que en realidad tenemos que ser mucho más estrictos en el cuidado. Y en este sentido, vuelvo a decir, ha habido casos, algunos casos inclusive de exigencia de tipo criminal, alguna clínica que escondió el diagnóstico, en eso nos metemos en todo. Yo, por ejemplo, tuve larga conversación con la jueza Arroyo Salgado, la que tiene que ver con el caso de Vicente López, pero por eso estimulamos también la conciencia del cuidado no solo de las personas de su casa, sino de los trabajadores. Y por supuesto le estamos proveyendo todos los insumos o tratando de proveerle todos los insumos apoyando a la responsabilidad primaria que es la de la jurisdicción o del establecimiento, ¿no es cierto? Y esto es el sentido de todo lo que estamos comprando. Si usted me dice cuándo va a faltar, yo pensaría que ojalá que nunca, y trato de hacer todo lo posible, todos lo tratamos para que eso no suceda. Última pregunta. Ministro de Canal 9, Janina Méndez, buen día. Preguntarle acerca de usted, recién habló de los testeos masivos que podrían realizarse, algunos detalles más acerca de qué sectores, por ejemplo, alcanzaría. Hay, por ejemplo, muchos geriátricos en distintos lugares del país donde han presentado casos positivos y el resto de los residentes solicita ser testeado, inclusive los cuidadores y demás. Y por otro lado, el tema de los médicos cubanos que llegarían al país, en qué condiciones y qué tareas realizarían concretamente, en qué sectores, y en lugar de qué tipo de profesionales. Y si puede ser una cortita al Ministro de Transporte, también acerca de aquellas personas varadas dentro de nuestra frontera en el país que se han colapsado las páginas el fin de semana para ver cómo podrán regresar a casa y cuándo. Gracias. Mire, todos los recursos humanos en este tipo de situaciones nosotros consideramos que son críticos. O sea, estimulamos al máximo la capacidad de ese recurso que es el más importante de todos. Por eso, por ejemplo, estamos utilizando, inclusive modificando en algún caso, algunas leyes, trabajando con educación, por ejemplo, para que los médicos recibidos que todavía no tienen título por las demoras habituales, todavía no tienen habilitación, por otro tipo de demora, salvar todo eso y que se incorporen al sistema de manera tal de justamente no hacer por ahí la actividad esencial cercana al enfermo, pero sí otro tipo de actividades de manera que al que quede liberado el otro recurso y se dedique lo que por experiencia y antigüedad pueda ser lo mejor. Eso pasa en todo el país. En ese sentido, los médicos de otros países, por ejemplo, en la Patagonia hay muchos médicos que todavía no han tenido regularizada su situación y que estamos regularizándose para que sean un recurso disponible. Así que en este sentido, creo que todo lo que sea recurso humano viene bien al sistema y es un refuerzo, pero lo central, lo esencial es el recurso humano propio, como todos nos damos cuenta. Eso por un lado. Por otro lado, lo que usted me preguntaba era cómo se iba a hacer el testeo. Bueno, el testeo son muestras, son muestras aleatorias. Eso depende, obviamente, de un diseño que signifique que después esa muestra puede representar lo que está sucediendo en la sociedad. En el caso de algunos específicos, lo que necesita ahí es diagnóstico presuntivo. El diagnóstico presuntivo estamos ampliando cada vez más las personas a las cuales se les hace el test. El test tampoco, no quiero generar incertidumbre, pero mire, también estamos viendo que en algunos casos tenemos falsa negatividad, que eso es terrible, eso es terrible, y tenemos en algunos casos falsa positividad. O sea que el cuadro no es solo el test, el cuadro es todo el clínico, la detección precoz, la acción precoz, y por supuesto en un geriátrico no un ojo tiene que estar todos los ojos puestos porque es una población de alta vulnerabilidad. Por eso todas las medidas que hay son de tipo restrictiva, sobre la visita, la forma que se tienen que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Porque claramente en un geriátrico, que es un espacio altamente vulnerable, el virus no llega solo, lo trae una persona. O sea que lo que hay que cuidar mucho es esa parte de este asunto. Respecto al regreso a casa, la verdad es que no es que colapsaron las páginas, sino que lo que hemos hecho durante todo el fin de semana, y va a seguir siendo así hoy y mañana, es ir administrando el flujo de gente. Nosotros lo que queremos hacer es básicamente no trasladar el COVID hacia toda la Argentina de manera irresponsable. Entonces, obviamente con las recomendaciones del Ministerio de Salud permanentemente y la Jefatura de Gabinete de Ministros, estamos administrando esa cantidad de personas que se van moviendo también en función de las posibilidades de recepción que tiene cada una de las localidades y de las provincias. Como ustedes saben, cada provincia ha administrado o ha tomado de una manera diferente la administración de las personas que van llegando y el aislamiento obligatorio, en algunos casos lo hacen en hoteles, en otros casos lo hacen en domicilios particulares, pero sobre todo hay control y no todas las provincias están en la capacidad de poder recibir la totalidad de personas. Entonces, se va haciendo una consulta permanente entre las jurisdicciones y vamos habilitando de esa manera cupos. En un par de horas más seguramente nos vamos a reunir con el Jefe de Gabinete de Ministros para resolver cómo continúa, porque todavía está vigente hasta mañana a las 24 horas la posibilidad de sacar el permiso. Creemos que la mayor parte de la gente que estaba varada por razones de turismo, de trabajo, que quedaron en distintos lugares, ha podido sacar el permiso. Por ejemplo, lo que ha habido es una mayor demanda de estudiantes, básicamente, que a lo mejor estaban en otras provincias ya instalados para empezar el ciclo universitario y que ahora piensan en volver a sus hogares, digamos, y eso era lo que no estaba previsto. Básicamente la idea era que las personas que estaban fuera de su domicilio pudieran volver, en el caso de los estudiantes se entiende que son personas que, por supuesto, que es mucho mejor, tal vez están en la casa con sus padres, pero que están en un domicilio, en algún lugar y no varados en un hotel o en un lugar de turismo, como fue pensada la idea. Pero bueno, de todas maneras, todos tienen derecho a volver a su casa. Estamos trabajando para que todos vuelvan. Lo estamos haciendo de manera responsable, de la misma forma que se está haciendo con los varados en el exterior. Cancillería está haciendo un gran esfuerzo. Salud debe hacer un estudio muy detallado de cada uno de estos traslados también, porque sabemos que el transporte tiene que ser muy controlado, porque si no seríamos muy responsables. Entonces, en esa lógica de cuidado es que venimos administrándolo de la mejor manera posible, tratando de no ser un problema, sino una solución para las personas, y eso es lo que se ha venido haciendo hasta aquí. Gracias. Muchas gracias. Gracias. La alta, el alto error que da la positividad, ¿es elevado? No, no es elevado, pero es difícil, no es elevado, pero hay falso positivo, no es elevado. Lo que es más elevado es el falso negativo y lo que sí, todavía mucho más elevado, es el que se hace por anticuerpo. En ese sentido, por eso yo le digo, el que trajimos los 170.000 y va a haber en total 440.000, se van a usar para muestreos de estudios de evolución epidemiológica de circulación, pero no se pueden usar para decirle a una persona, lo tiene o no lo tiene, o lo tuvo o no lo tuvo. ¿Está claro lo que le digo? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.